Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la ESCID el apoyo recibido para llevar a cabo este proyecto. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Mérida la cesión de esta sala, a todas las entidades y personas que hemos entrevistado en la realización de los informes de este proyecto, el Observatorio de las Fronteras, las Migraciones Forzadas y el Derecho de Asilo. También, por supuesto, al equipo del Observatorio de CEAR que ha hecho esto posible y a las ponentes y oyentes que nos acompañan aquí en la sala y también vía virtual. Bueno, a través del trabajo que presentamos hoy hemos podido constatar la necesidad urgente de un cambio de rumbo en el enfoque de las políticas migratorias de la Unión Europea y en España. Y también hemos podido constatar los riesgos que plantea el enfoque de externalización de fronteras y de control migratorio en la cooperación al desarrollo. Este enfoque se ha ido profundizando a partir de 2015, principalmente a través de la llegada, del incremento de llegadas, principalmente de personas procedentes de la crisis siria. Y desde entonces hasta ahora ha ido impregnando tanto la política de la Unión Europea como la política de los Estados miembros. La cumbre de Baleta de 2015 marca un punto de inflexión con la aprobación del Fondo Fiduciario para África, que es el instrumento financiero que de alguna forma canaliza los acuerdos políticos entre la Unión Europea y África y destina en su mayor parte ayuda oficial al desarrollo a cuestiones migratorias. Entre ellas, como veremos a continuación, cuestiones relacionadas con el control y con la externalización de fronteras. En el caso de España, es cierto que la mayor parte de la ayuda al desarrollo se destina a la erradicación de la pobreza y a la ayuda a los países en los que se destina esta ayuda oficial al desarrollo, pero sí que hemos identificado el riesgo que existe de que se aplique el enfoque de control y externalización a aquellos proyectos que tienen que ver con la cooperación policial y con la seguridad. En definitiva, es urgente y necesario cambiar este enfoque, parar esta deriva, sobre todo porque la aplicación de este enfoque puede tener graves consecuencias en la vida de las personas migrantes y refugiadas. Esto lo vamos a ver a través de esta presentación y sin más, simplemente destacando que la ayuda al desarrollo tiene que estar siempre enfocada en objetivos de erradicación de la pobreza y en el desarrollo humano de los países a los que se destina y en ningún caso condicionarse al control de fronteras. Sin más, bueno, desde CEAR, por supuesto, trabajaremos para que esto sea así. Y sin más, voy a pasar la palabra a la siguiente ponente, Laura, sin dejar de saludar a Irene Bello, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo, que intervendrá después de Laura Serrano, investigadora del equipo observatorio de CEAR. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias a todas las personas aquí presentes y a todas las que estáis conectadas online. Yo me voy a centrar en las conclusiones a las que hemos llegado a través de los estudios realizados a través de los tres países. Voy a contar un poco en qué tres países nos hemos centrado y a qué conclusiones hemos podido llegar. Bien, pues durante 2021 el Observatorio de Derecho de Asilo, las Migraciones Forzadas y las Fronteras de CEAR, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional y Desarrollo, el AICID, ha analizado el impacto de las políticas de externalización de fronteras y de cooperación al desarrollo vinculadas al principio, vinculadas al control migratorio en países de tránsito prioritarios para España. Para ello, hemos elaborado tres informes sobre cada uno de los países, uno sobre Senegal, otro sobre Mauritania y otro sobre Argelia, además de un cuarto informe que hemos denominado Informe Marco, en el que se aporta la información que consideramos necesaria para entender la evolución de las políticas de externalización de fronteras y de cooperación al desarrollo, además de los impactos que éstas pueden tener. Voy a hacer una breve reseña sobre los tres países y a continuación hablaremos un poco sobre las conclusiones. Senegal, Mauritania y Argelia son países donde, como analizamos más profundamente nuestros informes, la presencia de cooperación al desarrollo española y de la Unión Europea ha ido variando a lo largo de los años. Los tres países, no obstante, sí tienen un rasgo común. Los tres son países de tránsito para migrantes. Y los tres son estratégicamente claves. Senegal, además de países de tránsito, es un país de origen y destino para las personas migrantes. Y desde hace años es un socio prioritario para la política exterior española y también de la Unión Europea. En él, la ayuda oficial al desarrollo tiene un relevante peso. Los proyectos desarrollados a través de fondos de cooperación española, en general, se encuentran orientados a la mejora de las condiciones y el bienestar de las personas de este país. La FIAP, a través de cooperación delegada, gestiona algunos proyectos financiados por la Unión Europea, a través de esta cooperación delegada, que sí se relacionan con objetivos de seguridad y control de las migraciones. Posteriormente, daremos algunos ejemplos en cada uno de los países. Por su parte, el Fondo Fiduciario sobre África, que mencionaremos también después, ha tenido un papel clave en este país, financiando con ayuda oficial al desarrollo, proyectos nacionales y regionales, un gran número de ellos vinculados a estas políticas de control de las fronteras y de las migraciones. Por su parte, Mauritania, además de ser país de tránsito, también es un país de destino de personas migrantes y refugiadas. Destaca, en su caso, que acoge más de 70.000 personas malienses dentro de su territorio. Es un país también históricamente prioritario para la cooperación al desarrollo española y europea, y ha ido cobrando importancia durante los últimos años por su buena colaboración en materia migratoria. En este país, también, la cooperación al desarrollo española se destina, sobre todo, a proyectos para la mejora de las condiciones de vida de las personas. Sí que hay una cuantía de fondos de ayuda oficial al desarrollo proveniente del Ministerio del Interior destinados a actividades llamadas cooperación policial. En cualquier caso, en este país, llama la atención que durante tres años, en 2010, 2011 y 2015 específicamente, el Ministerio del Interior ha sido el ministerio dentro de la Administración General del Estado que más dinero, que más ayuda oficial al desarrollo ha prestado, por encima del MAEC, por ejemplo. También, el European Trans Fund de la Unión Europea ha tenido un papel clave en este país, financiando una gran cantidad de proyectos nacionales y regionales, también vinculados al control de las fronteras. Dentro de cada uno de los informes podéis ver tablas en los que se enumeran estos proyectos. Finalmente, en cuanto a los países, Argelia es un país clave en materia migratoria para la Unión Europea y para España, además de clave en otras muchas cosas, como sabemos. Aunque es oficialmente reticente a seguir las pautas europeas de control. Eso sí, a priori, por su cuenta, ejerce una dura política migratoria que afecta tanto a sus propios nacionales como a nacionales de países terceros. En este país, podríamos destacar que, a pesar de ser prioritario durante los tres primeros planes directores de la cooperación española, a partir de 2013 dejó de serlo. Y en cuanto a la Unión Europea y al Trans Fund, en este caso, solamente recibe, solamente existen algunos programas regionales dentro del país y que en ningún caso están centrados en control migratorio, aunque sí, de alguna manera, relacionado con migraciones. Como no tenemos tiempo para profundizar en cada uno de los países y dentro de los informes podréis ver toda la información detallada, además de la que ya he mencionado aquí, voy a centrarme en la cuestión de conclusiones, que es las ideas que hemos podido sacar a través del estudio de estos tres países. Por un lado, como ya también apuntaba Nuria, la investigación ha puesto de relieve un hecho preocupante. En algunos de los países analizados se están canalizando fondos de ayuda oficial al desarrollo a cuestiones alejadas de lo que consideramos la ayuda oficial o de la cooperación, o sea, la mejora de las condiciones de vida, la erradicación de la pobreza, o la mejora de la situación de las personas de los países en los que se recibe esta ayuda. Así, hemos constatado que se recibe ayuda oficial al desarrollo, se dedica en ciertas cantidades al desarrollo de proyectos relacionados con el control migratorio o la externalización, que nada tiene que ver con la mejora de esta calidad de vida. El European Trust Fund, que ya he mencionado varias veces, cuyo nombre completo es el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para la Estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración irregular y de las personas desplazadas en África, es el instrumento europeo de desarrollo que mejor ejemplifica esto. Ya en su propio nombre se puede observar. Teniendo en cuenta, además, que una de sus áreas temáticas específicamente se denomina mejora de la gestión de la migración. Antes decía que podía dar algunos ejemplos, pues podríamos mencionar, por ejemplo, un proyecto denominado Unión Europea para el Nexo Seguridad, Resiliencia y Desarrollo. En este caso, en Mauritania, que destina directamente al gobierno mauritano 25 millones de euros para que ellos gestionen estas áreas. Por ejemplo, los POCs, que son los partenariados operacionales conjuntos que existen tanto en Senegal como en Mauritania, dentro de los países que hemos estudiado nosotras, y que se dedican a mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad de estos países o con el objetivo de gestionar la migración irregular. El European Transfound ya ha llegado a su fin. Ahora mismo se están ejecutando algunos proyectos, pero son proyectos que ya habían sido aprobados. No obstante, existe un nuevo instrumento llamado Endici, Europa Global. Es el nuevo instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional de la Unión Europea que sigue esta estela. Las políticas en este sentido no cambian. Y además destina ya específicamente, y aparece así dentro de su reglamento, un 10% a la gestión de las migraciones. Y cabe destacar que su presupuesto total entre 2021-2027 será de 80.000 millones de euros del instrumento entero, y el 10% sería dedicado a esta gestión de las migraciones. Aparte de este apunte, también nos preocupa que la condicionalidad en materia migratoria, incluyendo dentro de esta la cooperación al desarrollo, sea una herramienta cada vez más visible y más palpable dentro de algunos instrumentos, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Hemos visto que algunos países africanos se priorizan por esta cualidad, por su buena disposición a asociarse con países de la Unión Europea para realizar este tipo de control, estas políticas de control migratorio. Con condicionalidad, lo que estamos queriendo decir es que la prestación de ayuda al desarrollo se puede supeditar a que los países receptores deban cumplir ciertos parámetros o asumir ciertos roles, de manera que así perciben o no dejan de percibir cierta ayuda por parte de los donantes. Esto es un grave riesgo. En este sentido, y como decía, el ámbito de la Unión Europea es más visible y más palpable, hay que destacar como instrumentos de la Unión Europea, de los más recientes, como el nuevo marco de asociación, la propuesta del nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo o el reglamento sobre asilo y migración, también que todavía no está aprobado, introducen estas condiciones por escrito. Ahora bien, en el caso de España, la condicionalidad, como hemos antes mencionado, no está establecida de una manera directa. Como hemos dicho, la mayoría de los fondos se están dedicando a la cuestión de la mejora y además no ocurre como en la Unión Europea que si aparecen por escrito estos elementos de condicionalidad. De todas formas, es muy importante tener en cuenta que la condicionalidad puede no ser fácilmente visible y puede estar no solamente relacionada con partidas de cooperación al desarrollo, sino también con otros aspectos como inversiones, alineamientos geoestratégicos, relaciones diplomáticas, etc. Ya casi para terminar, queremos hablar de los impactos. Nuria apuntaba a esas consecuencias que pueden tener para las personas refugiadas o las personas migrantes, por ejemplo. Los impactos pueden ser muchos y hemos observado a través de la investigación que el uso y el condicionamiento de fondos de desarrollo, entre otros fondos, a la externalización y el control de las fronteras son graves. Por un lado, afectan a la concepción tradicional que tenemos por cooperación al desarrollo. La desvirtúan y ponen entre dicho los principios de efectividad y de apropiación de la ayuda, ya que, a pesar de lo que la agenda europea, entre otros, nos quiere imponer, los desplazamientos forzosos, las migraciones a la Unión Europea no son tomas prioritarios para la mayoría de estos países a los que se destina la ayuda al desarrollo. Algunas personas entrevistadas nos mencionaban que hay cierta pérdida de creibilidad de lo que es la cooperación a raíz de observar este tipo de derivación de fondos, lo cual es un riesgo para la cooperación en sí misma. Por otro lado, repercute en los migrantes y en las personas refugiadas en sí mismos, en sus derechos o en los imaginarios que tenemos sobre ellas. Hay que recordar que, a pesar de lo que podemos pensar, la mayor parte de las migraciones se producen dentro del continente africano y no fuera de él, no hacia fuera de él. No obstante, los imaginarios, los intereses de la Unión Europea se fomentan, se priorizan frente a la realidad y a las necesidades de las personas de estos países. La migración es un fenómeno estructural que ha existido durante toda la historia y es intrínseco a las sociedades y tiene muchos aspectos positivos. Entre otros, es uno de los vectores del desarrollo. No obstante, esto no se tiene en cuenta y muchas políticas se empeñan en controlar la movilidad y establecen en muchas ocasiones un enfoque que llamamos de securitizado, en el que el hecho natural de desplazarse es visto como una amenaza, se quiere imponer esa visión de amenaza de este hecho cotidiano, histórico e intrínseco al ser humano. En este sentido, otra vez, el European Transfound es un buen ejemplo pues trata como una emergencia que está incluida ya dentro de su nombre una cuestión tan estructural como la movilidad y de esta forma está contribuyendo a reforzar esta narrativa y el grave peligro es que encima lo está haciendo desde la cooperación al desarrollo que llega a ser un instrumento de esta. También, imponiendo estas visiones y políticas sobre la migración en África se afecta a esfuerzos institucionales africanos de creación, por ejemplo, de lugares o de zonas de libre movilidad, como podría ser la CDAO. Muchas personas entrevistadas también subrayaban esto. No solamente se ven frenados, sino que en muchos casos se ven criminalizados movimientos que eran habituales, como pueden ser los movimientos tradicionales o estacionales para la búsqueda o el desarrollo de diferentes trabajos. Por otro lado, las políticas que ejecutan estos fondos repercuten en las rutas migratorias incluyendo a personas que están en busca de protección internacional y las hacen más costosas, tanto humanas como económicamente. En este sentido, también cabe recordar que las prácticas de contención de las migraciones, lejos de frenar los movimientos migratorios, lo que producen son modificaciones en las rutas. El desarrollo de redes de tráfico y todo esto ante la falta de vías legales y seguras para estas personas. Como decía Nuria, en ningún caso las políticas de control migratorio pueden introducirse dentro de la cooperación al desarrollo. Siempre tenemos que tener esto en cuenta. Para terminar, solamente queríamos hacer un apunte a una de las dificultades o uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado durante estas investigaciones, que ha sido el reto de la transparencia. Una de las principales dificultades ha sido obtener información detallada sobre costes europeos, españoles, sobre políticas o proyectos de control migratorio. El hacerlo es meterse en un laberinto de instituciones, páginas web, agencias, organismos, entidades, programas, memorias, en la que no todo es público y desde luego no es fácilmente accesible o comprensible. Hemos tenido dificultades para conocer contenidos de acuerdos, contenidos de memorándum de entendimiento, datos oficiales, incluso solicitándolo a veces a través del portal de transferencia no hemos obtenido todas las respuestas a las solicitudes que hemos realizado. En todo caso, en este sentido, lo que habría que destacar es que la transparencia institucional es un requisito de cualquier estado de derecho y que la información, además de tener que ser pública, tiene que ser clara, accesible y comprensible para todos. Muchas gracias. Voy a dar paso ahora a Irene y ella hablará un poco sobre la situación actual de la cooperación. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien, Laura? Hola, buenos días. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Pues, buenos días a todas y a todos. ¿Ahora sí? Vale. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Irene Bello y soy la presidenta de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España, que es una plataforma estatal, a nivel estatal, de organizaciones de cooperación internacional y de justicia global. La coordinadora lleva casi 20 años trabajando en el marco de la solidaridad internacional desde el ámbito tanto estatal como también a nivel autonómico y local. Actualmente, para que nos conozcan un poco, somos 74 organizaciones socias, 5 organizaciones asociadas, entre ellas está CEAR como organización asociada de la coordinadora, y las 17 coordinadoras autonómicas, que componen la red de coordinadoras autonómicas. Y en total, pues, la coordinadora aglutina a más de 550 organizaciones que trabajamos desde España por la cooperación internacional y la educación para la ciudadanía global transformadora. De todas estas organizaciones, trabajamos en un total de más de 100 países, actualmente creo que son 114 países en el mundo, para la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la protección del planeta. Queremos en primer lugar agradecer a CEAR tanto por impulsar este encuentro como por invitarnos a participar en él, y también por presentar este estudio en cuyas reflexiones o en cuyas conclusiones nos sentimos desgraciadamente muy reflejadas por la parte que le toca a la cooperación. Además, queremos resaltar que este estudio viene en un momento muy oportuno, ya que está sobre la mesa actualmente cuestiones como la reforma del sistema estatal de cooperación para el desarrollo, y también porque se ve irremediablemente salpicada por la realidad que desgraciadamente estamos viviendo. Se refiere obviamente a una guerra que se está saldando con vidas de personas inocentes y dejando una vez más evidenciado que la situación de vulnerabilidad de las personas. Por supuesto, es importante recordar que esta realidad no es exclusiva de Ucrania, que es ahora mismo lo que está llenando los telediarios, sino que a día de hoy tenemos a los tres millones y pico de refugiados de Ucrania, hay que sumarlos de más de 80 millones de personas refugiadas y desplazadas, de tantos conflictos y crisis olvidadas que por desgracia son menos mediáticas, pero que siguen pasando a día de hoy. Además de todo esto, también creo que es importante recordar y que también se señala en todos sus informes y noticias que sacan a diario, que vivimos en un contexto de polarización social creciente y se está manifestando en mensajes de odio que sufren y discriminaciones que están sufriendo hoy en día muchas personas en nuestros países derivados claramente de una visión colonial y racista estructural. Respecto a los informes que ha presentado hoy Laura, y sobre todo nos hemos leído muy atentamente sobre todo el informe general que aglutina las reflexiones de los tres, creemos que presenta una realidad contrastada, aunque no siempre tan evidente, y es que efectivamente la cooperación internacional interacciona en ocasiones de manera poco transparente con políticas de externalización de fronteras y promueve mecanismos orientados exclusivamente a frenar la inmigración hacia Europa. Creemos que es fundamental y nos parece destacable recordar a todas las personas que lo están escuchando que el objetivo fundamental de la cooperación no es frenar la migración, sino al revés, es promover contextos en donde en todo caso las personas no tengan que verse forzadas a hacerlo. De ahí también estoy completamente de acuerdo que uno de los riesgos es precisamente que se delincue la cooperación y que se pierda un poco el objetivo último de la cooperación internacional. En este sentido, señalaba que es un momento importante en estos momentos también de presentación de estos informes, porque como sabrán, actualmente estamos unidos en todo el proceso de la reforma de la cooperación española. Ahora mismo estamos trabajando con un nuevo texto de nueva ley de cooperación, que se va a llamar Ley de Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. En enero de este año recibimos el primer texto de anteproyecto de ley. Se abrió una fase de audiencia pública donde se podían hacer aportaciones y recientemente, la semana pasada, hemos recibido ya lo que sería el nuevo texto con todas las aportaciones recogidas. Actualmente estamos trabajando en el seno del Consejo de Cooperación, donde la coordinadora forma parte a través de la comisión de seguimiento. Se está trabajando para sacar un dictamen sobre este texto del anteproyecto de ley. Y una vez salga este dictamen, junto con otros ocho dictámenes más que se están redactando, pues la ley o el texto de ley se iría a la fase parlamentaria de congreso y de debate con los partidos políticos para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, conseguir que antes del final de año se apruebe esta nueva ley. La coordinadora lleva ya mucho tiempo trabajando en nuestra propuesta de la nueva ley y de la reforma de la cooperación española, que va mucho más allá de la ley, aunque la ley evidentemente va a ser un mecanismo y una herramienta fundamental para trasladar los conceptos y esa nueva cooperación transformadora que queremos. Brevemente, para que se entienda un poco la visión de este caso, las organizaciones de cooperación y de la coordinadora, mencionar que desde la coordinadora llevamos años, llevamos ya casi un año y medio, dos años, defendiendo lo que para nosotros sería una cooperación, una nueva cooperación transformadora. Esta cooperación se basaría en siete ejes, que le hemos llamado a las siete CES, porque creemos que esa cooperación transformadora debería ser, por un lado, una cooperación cuidadora, y es que vaya de la mano de la dimensión ecológica en la acción exterior. Debería ser también una cooperación catalizadora de una visión feminista y que tenga en cuenta las interseccionalidades en toda su acción exterior. Debería ser también una cooperación compartida y que esté orgullosa y que ponga al valor la cooperación descentralizada del sistema español. Además, esta cooperación debería ser una cooperación que esté conectada tanto con la ciudadanía global como con su rol transformador, con lo cual debe poner en valor la educación para la ciudadanía global transformadora. También debe ser una cooperación comprometida con los retos humanitarios y con las catástrofes naturales, y que sea también una cooperación cognitiva, que aprenda también de sus socias, que trabaje en red con sus socias, en este caso del sur global, y que puedan también aportar y aprender de experiencias innovadoras. Y por último, eh, para nosotros es fundamental que la cooperación transformadora nueva, o que queremos, o que estamos impulsando, sea una cooperación coherente con la sostenibilidad de la vida, del planeta y los derechos humanos. He dejado este punto al final porque creo que es donde perfectamente enlaza para que se entienda qué hago yo hoy aquí y qué tanto tenemos que ver la la lógica de origen tránsito destino y los nexos que tenemos entre todas las organizaciones que trabajamos en esta en esta materia. La visión de coherencia de políticas para nosotras es fundamental y nos obliga eh sí o sí a hacer una visión y una lectura de todas las políticas públicas que afectan al desarrollo. En relación con el ámbito concreto que nos ocupa de de nuestra lógica de cooperación eh hemos querido señalar los nexos donde vemos más más unión si cabe eh y nos hace concluir cosas como que las políticas europeas y estatales eh muchas veces por desgracia contribuyen al aumento de los flujos de personas eh desplazadas y buscan refugio en otros países eh las políticas migratorias a su vez muchas veces no abordan la dimensión del desarrollo y por su parte las políticas de cooperación muchas veces se 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 desvían como decíamos antes del subjetivo principal y a día de hoy por desgracia esa desviación se está traduciendo en una política de securitización que decía ahora Laura y de externalización de de fronteras en lugar de cuidar la sostenibilidad eh los derechos humanos de todas las personas o contribuir positivamente al desarrollo de esos países en origen o en tránsito. Eh solo menciono algunos ejemplos de cómo se traduce en concreto esta sinergia y estos lazos fundamentales entre la nuestra visión de la cooperación de de la eh la cooperación transformadora y la relación con las personas migrantes y y refugiadas. Eh por un lado desde el punto de vista y la visión de humanitaria eh creemos que es fundamental coordinar la acción humanitaria con una política activa de atención a las personas refugiadas que huyen de la zona de conflicto o catástrofes y necesita una atención especializada fuera de las fronteras. Eh desde el punto de vista de la cooperación ecologista reforzar los instrumentos y capacidades para abordar las intervenciones de mitigación y adaptación. Hay que frenar y revertir la pérdida de biodiversidad y asegurar la gestión de los recursos naturales desde un enfoque de derechos humanos de género de soberanía alimentaria y energética. Por otro lado desde el punto de vista de la cooperación catalizadora es la cooperación feminista debemos trabajar para garantizar la integración de una visión de género en intervenciones humanitarias mediante la generación también de capacidades y el empoderamiento de las mujeres. Y desde un punto de vista como mencionaba antes de la coherencia de políticas eh creemos que es fundamental trabajarlo en todas las dimensiones porque por ejemplo obviamente no es coherente eh el hecho de que un mismo país por un lado done dinero a apoyar la economía de países empobrecidos y al mismo tiempo albergue por ejemplo paraísos fiscales que estimulen la la fuga de capitales o por ejemplo el hecho de que se realice acciones de emergencia en lugares en conflicto mientras se estimula la venta de armas en esa misma zona o por ejemplo también que se incentive la lucha contra el cambio climático con una transición energética al tiempo que se incentiva la desforestación mediante las importaciones en terceros países. Obviamente eh la coherencia de políticas para nosotros es un es el eje vertebrador de lo que debería ser un este cambio de paradigma o cambio de o cambio de visión de cómo podemos reestructurar el sistema para que tenga lógica y para que realmente tenga esa visión global. Eh por resumir vemos que desde un punto de vista de coherencia de políticas eh muchos casos las migraciones forzosas son una respuesta a problemas a los que Europa contribuye como los conflictos agravados por el comercio de armas y la competencia de recursos naturales en incluso a relaciones macroeconómicas injustas y el cambio climático. Eh desde el punto de vista del papel de la cooperación internacional es importante abarcar las causas fundamentales de las migraciones forzosas. Esto supone por supuesto eh examinar las repercusiones de nuestras políticas. Tanto de las de acción exterior como de nuestras políticas domésticas de España. Y debemos trabajar para que tenga capacidad los países eh empobrecidos para implementar además la agenda veinte treinta y los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto la coherencia de políticas para nosotras eh debe incorporarse como un principio fundamental para elaboración de todas las políticas públicas. en relación nuevamente a a los resultados y conclusiones del informe que ha realizado CEAR eh reflejamos también diferentes realidades identificamos perfectamente y compartimos los efectos negativos de la instrumentalización de la cooperación para el desarrollo o su condicionamiento contra las fronteras que además eh claramente se refleja en cuestiones como abusos que puede sufrir la población en países de tránsito, la no garantía de que se cumplan los estándares internacionales de de respeto de los derechos humanos, el establecimiento de relaciones instrumentales con países basadas únicamente en la gestión de fronteras y no en los principios de la de la pobreza y las desigualdades que debe regir la ayuda oficial de desarrollo. Además contravienen continuamente acuerdos de fomento de libre movilidad en países de tránsito y de esta forma se está condicionando la ayuda oficial de desarrollo a un criterio de absorción externa de personas migrantes solicitantes de protección internacional y no de los principios de solidaridad, respeto a derechos humanos y derechos y desarrollo sostenible. Además también mencionaba Laura en varias ocasiones las conclusiones del del informe también muestran el papel que está teniendo el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea. En este sentido me gustaría recordar que este fondo se creó efectivamente para abordar las causas fundamentales de la inestabilidad, el desplazamiento forzado y la migración irregular y para contribuir a una mejor gestión de la migración. Este objetivo queda totalmente desdibujado cuando en su lugar se está promoviendo que la cooperación internacional se desvíe su objetivo y se utilice como instrumento para la externalización de fronteras. Por ello queremos recalcar y aprovechar este espacio para dejar constancia y volver a repetir que los fondos canalizados mediante este instrumento no deben ser utilizados como un mecanismo externo de control migratorio, menos aún de instrumentalización de la cooperación para el desarrollo para fines distintos a los que tiene que tener. Además, los proyectos y programas de este fondo deben promover, sí o sí, proteger los derechos humanos que para ellos se creó inicialmente y sus intervenciones además no deberían restringir la movilidad regional intraafricana, sino destinarse, sobre todo, a la creación del entorno propicio para la movilidad y el desarrollo regional. Para concluir, me gustaría señalar, por un lado, que la ayuda oficial de desarrollo debería disociarse del objetivo de control de la migración. No debería ser ninguna desviación de fondos de desarrollo hacia el objetivo de control de la migración. La ayuda oficial de desarrollo no debe responder en ningún caso a los intereses de seguridad o de control fronterizo de los países de destino, sino debe utilizarse como moneda de cambio las negociaciones sobre políticas migratorias. Además, no debería haber, en ningún caso, competencias por los recursos entre las personas refugiadas o migrantes y otras poblaciones empobrecidas no desplazadas fuera de la migración y entre los países con y sin flujo migratorio. La política de cooperación internacional es una herramienta necesaria que colabora con las comunidades locales para generar mecanismos de resiliencia. Contribuye también al cumplimiento y garantía de derechos humanos en los países de origen, tránsito y destino. Por tanto, la cooperación para el desarrollo no puede ser utilizada con otros fines que no sean la solidaridad, la erradicación de la pobreza y las desigualdades, así como la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad. Escuchando a Laura y a Nuria, creo que tenemos muchos retos por delante, muchos riesgos. Yo soy de los riesgos pasarlos incluso a retos y están incorporadas obviamente en nuestra agenda de retos. Creemos, es fundamental un concepto que ha salido antes que un riesgo es precisamente la credibilidad de la cooperación, en este caso de la cooperación española y europea. Estamos en un momento fundamental de análisis y trabajo conjunto de incidencia con la Administración General del Estado, precisamente para que la cooperación española no sea cuestionada en cuanto a su objetivo último. Creemos que también es un reto fundamental que también lo estamos trabajando en toda nuestra incidencia política. Lo comentaba Laura del estudio realizado, que es la transparencia. Tenemos que ser transparentes. No puede ser que estemos que encontrar los datos de cooperación y la gestión de fondos públicos a cooperación sea siempre una labor y un encaje de bolillos que casi de favor consigue los datos. Eso no puede pasar y eso, en este caso, el gobierno español tiene que trabajar por habilitar todos los mecanismos posibles para la mayor transparencia del mundo, no solo porque necesitemos datos para hacer un informe, sino porque nuestra ciudadanía, que además año tras año en el Eurogarómetro se refleja que la sociedad española es una de las más solidarias de Europa, necesita y quiere conocer a dónde van los fondos públicos de cooperación española. Y necesitamos que esos datos sean claramente transparentes. Y, por supuesto, tenemos que seguir trabajando de la mano todas las organizaciones, las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico y local, para trabajar en un modelo mucho más amplio y mucho más global que atienda a las realidades y causas que pasan desde origen, desde origen, tránsito y destino. No podemos intentar dar una respuesta a lo que está pasando ahora aquí en destino, en este caso, sobre todo en Canarias, además yo precisamente soy canaria, no podemos pretender abordar la realidad migratoria que se vive hoy en día en Canarias sin pararnos ni un segundo a pensar qué está pasando en origen y en tránsito, porque estaremos poniendo nuevamente parches a los problemas. Muchas gracias por invitarnos a participar. Tenemos mucho por hacer, tenemos mucho que hablar y tenemos mucho que proponer. y por desgracia, a nivel personal, mi forma de verlo, que si las administraciones o las instituciones públicas todavía no son capaces de entender esta lógica, pues tendremos desde las organizaciones que acompañarles y que guiarles para que entiendan esta lógica de origen, tránsito y destino, porque si no, no vamos a encontrar soluciones reales a las problemáticas globales que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Bueno, espero que todas las propuestas que has puesto sobre la mesa sean, y que por supuesto desde CEAR suscribimos plenamente, sean tenidas en cuenta en esa reforma en la que nos encontramos del sistema de cooperación. Sobre todo porque no tenemos que olvidar que hablando de todo esto, los informes, las cifras, estamos hablando de personas y del impacto que esto está teniendo en las personas migrantes y refugiadas en los trayectos migratorios. Yo, para acabar, quería mencionar las propuestas que hemos elaborado en el marco de este informe, que están plenamente alineadas con las que comentaba Irene, expuestas por coordinadora. En primer lugar, lo que proponemos al Gobierno español es desarrollar una política exterior más coherente que conciba la cooperación al desarrollo como una política de Estado al servicio de la mejora de las condiciones de vida de las personas en los países receptores de la ayuda. Como ya se ha comentado, la ayuda al desarrollo debe estar alejada de intereses políticos y partidistas y coherentemente orientada a objetivos de desarrollo real y efectivo. En ningún caso debe estar dirigida o condicionada a cuestiones de control migratorio y externalización de fronteras. Sus objetivos deben siempre enfocarse en el bienestar y mejora de las condiciones de vida de las personas y reflejar el principio de apropiación. En segundo lugar, proponemos al Gobierno español eliminar de los instrumentos y políticas de desarrollo y acción exterior el enfoque securitizado de las migraciones. La aplicación de este enfoque favorece la criminalización y la percepción negativa sobre las personas migrantes y refugiadas, además de promover discursos de odio que inciden directamente en la convivencia y en la cohesión social. Todo ello supone un grave impacto en la vida y en los derechos de las personas migrantes en su trayecto migratorio. Y por último, comentado reiteradamente a lo largo de las exposiciones, impulsar y promover una mayor transparencia en el acceso a la información relativa a materias de cooperación al desarrollo y migraciones. La información debe ser pública, clara, accesible y comprensible. Bueno, pues con esto damos por finalizado la parte del panel de exposiciones. Si hay alguna pregunta en la sala, por favor hacérnosla llegar. Me dicen que el micro de sala no funciona, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos oímos perfectamente. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Yo voy al principio del todo. Muy bien. ¿Cómo se externaliza una frontera? Bien, el concepto de externalización de fronteras es un concepto que no es nuevo. O sea que se remonta a los inicios de la política migratoria de la Unión Europea desde el inicio y en los últimos años. Y es un enfoque que responde a esa intención de trasladar la responsabilidad en el control de fronteras a países vecinos. Es decir, la Unión Europea externaliza las fronteras a países como Marruecos, Turquía, que ya lo vimos en 2015-2016, para que estos países ejerzan el control de fronteras que evite que las personas migrantes y refugiadas lleguen a la Unión Europea. Entonces, este es un enfoque que no es nuevo, pero que sí que vemos como desde 2015 se ha profundizado. Así que vemos que las respuestas articuladas desde la crisis siria han estado enfocadas y se han basado en este enfoque. Precisamente se ha materializado a través de la firma de acuerdos. Vimos en 2016 con Turquía. También hemos visto las últimas negociaciones que ha habido en los últimos años, precisamente debido al incremento de llegadas a través de fronteras ur-española, incluido Canarias, con Marruecos. O sea, cómo se reanudan esas relaciones con países terceros, precisamente para materializar esta externalización. ¿Y cómo? ¿Se ejemplifica, como decir, tres fondos para las razones de papel que deberían ser? ¿Se aplica a nada? ¿No tiene el ejemplo de un teléfono o 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 de un teléfono? ¿Sí? ¿Quieres responder? No, no. No, no. Vale. Bueno, depende. Ahí. Gracias. Bueno, brevemente. En cada uno de los informes estudiamos pormenorizadamente algunos de estos proyectos, muchos de ellos del European Transfound, de este fondo fiduciario que hemos mencionado, que es igual, como hemos dicho también, el informe más claro. He mencionado algunos ejemplos. Este del partenariado operacional conjunto es cooperación al desarrollo destinada a la mejora de las fuerzas de seguridad, al conocimiento, al know-how de estas fuerzas de seguridad en estos países, en Mauritania y en Senegal, en el caso de estos dos. Los otros, los que hablaba de Mauritania, había también este de 25 millones destinados directamente al gobierno mauritano, con una estructura que una de las cosas que busca es mejorar esta gestión de las migraciones, centrándose siempre también incluyendo este control migratorio. No solamente en estos tres países, sino como nos hemos centrado en estos tres, pues bueno, son esos los que contemplamos. Sí, en el informe Marco también, al final podéis encontrar proyectos realizados por el Transfound en estos países, también en otros, en los que este componente, que ya he dicho que también es una de las patas de este European Transfound, es eso, mejorar la gestión de las migraciones. Entonces, ya el propio título, ¿no?, dentro de la propia temática en la que se enmarca, pues es bastante discutible que el frenar a una persona migrante vaya a repercutir o beneficia a una persona de ese país para su propio desarrollo, su mejora de bienestar o la rehabilitación de la pobreza de eso. Entonces, a eso nos referíamos. Es siempre todo muy denso, hay mucha información, hay que leerlo todo con mucho cuidado y hay cosas a las que puedes deducir pero no llegas a saber, ¿no? Entonces en esas cosas ya no hemos podido entrar, ¿no? Es lo que hablamos de la transparencia, ¿no? Que hay cosas que ya por el nombre indican cosas, algunas que en el contenido puedes saber algo más y en otras en las que te imaginas que algo puede haber. No sé si hay más preguntas. La ley de cooperación española, ¿cuándo se aprobará? ¿Tendrá en cuenta estas propuestas que hacéis al gobierno español? Eso, Irene, yo creo que sobre fecha sabe más ella y lo de tener en cuenta las propuestas, pues ojalá, pero bueno, para eso lo hemos realizado también en parte. Sí, sobre las fechas he comentado antes, o sea, ojalá dependieran de mí las fechas, ¿vale? No depende de mí ni de coordinadora. Como he mencionado antes, ahora mismo estamos ya, ahora mismo estamos a contrarreloj, porque todo lo que tiene que ver con las fases luego de parlamentarias y que vuelva al Congreso y demás va a ralentizar todo el proceso. La intención a día de hoy y el compromiso que tenemos con el gobierno actual es que antes de, por supuesto, antes de próximas elecciones, la nueva ley de cooperación está aprobada. Los tiempos que, con los tiempos que jugamos ahora mismo es intentar que en mayo de este año vuelva a fase parlamentaria y al Congreso para intentar que más o menos septiembre, octubre, como tarde, estuviera aprobada. En paralelo, además, a que esto esté pasando, se está trabajando ya en varios mecanismos y herramientas que emanarán de la ley y que creemos que van a ser también fundamentales, porque al final la ley es una ley marco que es más general, pero luego hay cosas que hay que profundizar. Entonces, se está empezando a trabajar también un nuevo estatuto de la ESIP, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, revisión y actualización de un nuevo estatuto de cooperantes, se va a trabajar una revisión y una adaptación de la ley de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo, y también se va a trabajar un reglamento para el nuevo fondo, que antes era el FONPRODE y ahora se llamará el FEDES, que es el Fondo de Cooperación Financiera. Entonces, bueno, hay mucho trabajo, además de todo eso, este año tiene que salir sí o sí el sexto plan director. Actualmente se está cerrando la evaluación del quinto plan director para a continuación pasar a trabajar y a debatir el sexto plan director. Sobre lo que se va a incorporar o no, bueno, pues habrá que ver, por ahora sabemos, o por lo menos así nos han trasladado y estamos constatando, que la participación, sobre todo en la fase de audiencia pública, ha sido bastante alta y que se ha tenido en cuenta muchas de las aportaciones que se han hecho. De hecho, nosotros empezamos en enero con un texto y ahora tenemos otro texto que ha mejorado en gran parte el contenido. Y como decía antes, al final son muchas propuestas, en este caso por parte del sector. Creemos que muchas van a estar recogidas, pero ahora hay que ir un poco a, ahora en el seno del Consejo de Cooperación para dictar ese dictamen, tenemos que ir un poco a las cosas más concretas y ver realmente si recoge o no recoge. Y luego si los posteriores reglamentos y estatutos van a ir emanando lo que la esencia de dicha ley. O sea, que ahora mismo tenemos un año por delante con mucho trabajo, con muchas cosas que sacar adelante. Y por ahora con voluntad política para sacarlo todo en este año. ¿Alguna cuestión más? No sé si en el chat hay alguna cosa. Bueno, os invitamos nuevamente a leer los informes, que hay una gran cantidad de información. Y bueno, si tenéis alguna consulta nos la podéis hacer llegar en cualquier momento. Muchas gracias por vuestra presencia y Juan Uria para cerrarla. Muchas gracias tanto a las personas que habéis acudido aquí como a las personas que nos han escuchado virtualmente. La sesión en cualquier caso va a quedar grabada y colgada en el canal de YouTube de CEAR, por si queréis volver sobre ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Adiós, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, hasta pronto. Chao, buen día. Chao. Chao. Gracias.